hola gente aleatoria del planeta en este vídeo voy a mostrar algunas ever after hike y monster hike que he estado comprando bueno antes de que pasara todo esto compré varias y no las había mostrado porque pues en cuanto llegaban tenía que lavarlas pero pues ya tengo tiempo con ellas aquí y al fin se me al fin ha llegado el momento en el que puedo grabar y mostrárselas empezamos pues de una vez con deutsche swan que la encontré en una publicación sola ya estaba abierta fuera de caja pero tenía todo completo desde la base hasta el adorno de la cabeza incluyendo por supuesto su anillo de cisne tiene el anillo de cisne su bolso que es lila con blanco está un poco aperlado pero no se ve nada por la cámara y el flash bueno ahí más o menos se ve el diseño de cisne tiene aretes de plumas sombra de ojos morada una diadema que parece una pluma y tiene un montón de cosas que no entiendo creo que son más plumas y eso parece un cerebro pero no sé que sea supongo que alguna especie de flor espero que sea alguna especie de flor y en su collar un vestido su corset de plástico que no entiendo por qué es así si no se parece en nada al de la serie pero está muy bonito se va a caer una pulsera plateada también tiene un cisne por ahí tiene medias de red negras y sus zapatos negros con listón morado y su base plateada y pues esa es de chistron que la compré en una publicación sola pero después compré a la siguiente muñeca y me dio el envío gratis porque resulta que eran del mismo vendedor la siguiente muñeca es un caballo no, no es cierto el caballo venía con la muñeca este es el caballo con su silla morada le faltan las esqueletas los esqueletas perdón lo pensé en inglés y lo dije en medios de español le falta bueno, la cabeza de Monster High y es todo lo que le falta y precisamente ese único detalle es lo que hizo que esta muñeca que usualmente es súper rara y súper cara me saliera mucho más barata de lo que pueden imaginar digamos que por esta muñeca estaba dispuesta a pagar unos 500, 600 pesos pero no la encontraba más que unos mil y tantos cosas así 700, 800 precios muy abusivos pero cuando la vi pues creo que me costó 500 con el caballo y todo completo pues la verdad si pensé que es que era mucho al principio pero luego dije bueno de aquí a que la vuelva a encontrar a un precio más bajo o igual no va a pasar como podemos ver tiene sus botas sus medias su playera su saco y su caballo como digo lo único que falta es el detalle de la silla del caballo pero eso no me molesta porque la verdad estaba pensando en pagar ese precio por la muñeca sin el caballo y cuando vi la publicación que en realidad traía el caballo pues no me pude negar y como digo se fue el envío gratis porque estas dos eran del mismo vendedor y también Duchess salió muy muy barata nada más porque no venía en caja la verdad ese vendedor 10 de 10 es hermoso cuando no abusan de los precios a pesar de que son muñecas un poco difíciles de encontrar y pues están algo despeinadas porque ya las lavé en cuanto llegaron las desinfecté por decirlo de alguna forma y esas fueron las primeras dos muñecas lo siguiente que compré fue un lote de 5 bueno no era un lote se vendía cada muñeco por separado pero yo ofrecí cierta cantidad por los 5 y al final le acordamos que 750 por todos ellos y se me hizo súper bien por esa pequeña hermosa bella de allá atrás la verdad solo planeaba comprar a Claudia y a Frankie de ese vendedor pero pues vi que también tenía poltergeist y dije ¿sabes qué? los quiero los 3 y pensé en un precio razonable por los 3 y dije 700 pero dije ¿qué tal si también agrego otros 2? y pregunté ¿acepta 700 por los 5? y me dijeron claro que no me lo dejaron a 750 más el envío y tomando en cuenta Claudia Frankie de Sweet Screams y a Porter dije pues la verdad que sí lo quiero véndelos dámelos aquí estamos empezamos con Claudia que es una hermosura la famosísima Beyoncé aquella con su vestido dorado sus medias rojas la verdad es que los trajes los vestuarios de Claudia se verían ridículos en cualquier persona menos en ella no sé cómo funciona pero así así es todo esto y Claudia venía creo que con esta cosita este como folder para hojas porque pues es escritora de los accesorios no sabía que traían accesorios no pensé que me los fueran a dar o sea solo se veían los muñecos y dije pues sí dame los muñecos y eso vino pues de gratis por así decirlo tiene su collar sus aretes está hermosa su cabello después de lavarlo quedó así y no le quise hacer nada más así lo dejé porque me gustó mucho la textura que tiene y pues esa fue Claudia y el siguiente es Cloud creo que se llama sí Cloud de la feria ya tengo dos gorritos de este gracias al primer Cloud al Cloud de la primera edición que tengo pero este sí mueve las muñecas viene con su traje completo sus zapatos sus zapatos el mazo para su juego y su premio que es una flor y pues no hay mucho que decir de él de él es de una línea pues más básica y ahí está la verdad quería un Cloud con muñecas movibles y entonces por eso lo elegí a él la siguiente es Draculaura del festival musical viene con su este que no se le queda ahí ah se le quedó porque dije que no se le queda ahí a Draculaura sí tuve que arreglarle el cabello no fue como Claudia o Frankie que se los lavé una vez y quedaron hermosos Draculaura tenía un desastre de cabello pero al final logré acomodárselo y me gusta como quedó Draculaura venía con su cinto pero cuando se lo quité rasgó como decía cuando quité el vestido cuando quité el cinto le rasgó el vestido un poco entonces ya no se lo quise poner por ahora y trae sus zapatos es una muñeca muy simple y también estaba Cloud de Festival Musical pero él no lo elegí porque no traía zapatos y pues dije nada más tiene un vestuario muy sencillo y pues no lo quise ah y también venía con este trofeo que no creo que sea de ninguno de ellos no sé si sea de Cloud o algo así pero creo que nada más me lo añadieron porque sí y pues ya lo tenía porque viene con la escuela pero pues ahora tengo dos y estoy muy feliz el siguiente va a ser Porter que no hay mucho que decir de este muñeco aparte de que es genial es un fantasma es verde trae su cadenita en el brazo en la cintura sus shorts que parecen ladrillos manchados de pintura sus zapatos transparentes y su super base es una base hermosa la verdad la de esta línea y hace mucho que quería Porter quiero más chicos y estoy muy feliz de haberlo conseguido y se preguntan por qué a mí no me da pena decir lo que me costaron o algo así pues la verdad no sé por qué mucha gente oculta cuánto paga por sus muñecas yo prefiero ser sincera y decir pagué tanto por tal muñeca y ahí ustedes me juzgarán si estoy loca por pagar mucho o si estoy afortunada por pagar poco no sé dependerá de cada quien la opinión de cada quien es diferente y yo pues digamos que tengo un límite de qué precio pagar por cada muñeca y cuando encuentro que no rebasan ese límite o que están muy por debajo pues digo es ahora o nunca y ok he estado dejando para el final a Frankie de Swiss Scream porque deseaba esta muñeca con muchas ganas no logré hacer su peinado original en realidad es muy sencillo pero yo no logré hacerlo y al final pues solo le hice dos nudos en la cabeza la amarré y ahí es quedó así quedó apagué el flash un momento para que lo puedan apreciar mejor así quedó su peinado de frente se ve bien me gustó entonces se lo dejé viene con su corbata de plástico cinturón de plástico su base amarilla no sé si las bases sean de ellos pero cada uno de ellos venía con una base y pues se las puse así sus sandalias rojas una mano pintada de guante rojo el otro de negro sus dos pulseras y casi se me olvida venía con su perrito también si traía su mascota no traía el bolso pero del bolso a la mascota prefiero a la mascota entonces yo estoy muy feliz con lo que conseguí y no se vayan que aún faltan dos muñecas y dejé para el final estas chaparritas hermosas ellas no venían con base se las presté y venían incompletas y las compré por separado pero por eso las dejé para el final las dejé juntas porque pues como ambas las compré incompletas estas las compré más que nada por la muñeca y porque estaban muy baratos especialmente jaolín porque esta edición del cabello naranja no me van a mentir que te la venden muy cara solo porque sí o sea mucha gente dice ay está fea pero cuando la quieres comprar ay está hiper cara no manchense pasan nada más le falta su caseta rosa sus accesorios que vienen siendo su mascota y su mochila y su capucha chaleco azul pero pues como tenía casi todo el traje completo y la muñeca está en perfecto estado pues dije yo de aquí soy dámela no importa 250 creo que 290 más o menos tampoco trae aretes pero así sí eso pague por ella porque la quería mucho esta jaulín la de cabello rosa casi no me gusta pero esta me encanta y dije dámela si tú no me la vas a vender así 100 pesos si la quiero y ella me salió en 160 yo quería una Lizzie desde hace mucho pero por supuesto también a Lizzie te la venden hipercara y pues solo le falta su bolso y su diadema creo creo que es todo porque si trae el collar trae el vestido trae los zapatos a mí sinceramente lo que me importa es que traigan la ropa y los zapatos ya lo demás los accesorios extras y todo eso pues pueden no traerlos pero si los traen pues soy mucho más feliz aunque claro si la consigo pues a menos de 200 pesos claro que la voy a comprar aquí solo saqué a jaulín que ya tenía pues para mencionar que tengo la familia completa obviamente faltan los hermanitos chiquitos pero esos no me interesan tengo los que quería probablemente me falte una jaulín más normal perdón una claudín más normal porque pues tengo esta que es vestida de caprocita vestida de caprocita y pues también tenía se cayó su base pues es lo que se escuchó ya tenía a un cloud pero como digo quería uno que moviera las muñecas y estoy muy feliz porque ya tengo la familia completa pero son mi familia no mi familia mi familia mi familia ¿qué harás conmigo? con nada yo los aprecio a todos y eso fue todo espero que les haya gustado ustedes ya hagan más o menos la suma me dirán si estoy loca por pagar lo que pagué de ella no me acuerdo cuando me costó pero sé que estuvo barata menos mucho menos de 300 definitivamente entonces ya me dirán si estoy loca por pagar tanto por muñecas o si estuve afortunada por pero es más que nada las reglas que yo me pongo ¿no? no gastar tanto por cierta muñeca o gastar de tanto a tanto por tal muñeca dependiendo de la muñeca como por ella hubiera estado súper de acuerdo en pagar unos 500 pesos pero me salió mucho más barata entonces estoy feliz nos vemos gracias por ver espero les haya gustado adiós bye